El jueves 7 de diciembre se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad una nueva ceremonia de colación. En esta oportunidad participaron de la ceremonia 51 graduados que recibieron sus títulos de manos de las autoridades. Las instituciones y las personas no viven en el aire, viven en contextos determinados. Y esos contextos son los elementos más importantes a la hora de un sueldo, a la hora del trabajo, a la hora del desarrollo. Me parece que hoy a la par que festejemos y con razón la entrega de estos títulos que ahora vamos a dar, tenemos que darnos un rato para reflexionar y preguntarnos a dónde queremos que vaya nuestra Argentina. Y bueno, la verdad que empecé en 2011, en el primer año que se abrió la universidad. Así que con muchas expectativas y bueno, que fueron cumplidas. Luego de 2013 terminé la cursada, en el 15 metí los últimos finales que tenía y bueno, la verdad que contento. Hoy laburando, asesorando a productores pequeños acá de Florencio Varela, así que muy contento. Un logro personal muy fuerte, pero un logro creo que de la comunidad, más que todo. Esta universidad representa a toda una comunidad, no solo de Varela, sino de Quilmes, Verazategui, como lo decía hoy. Y creo que son tiempos difíciles, pero que estamos preparados para hacer de frente. En esta universidad nos hemos formado para poder volcar todos nuestros conocimientos en el lugar donde vivimos, donde habitamos. Y bueno, súper, súper emocionada y agradecida, agradecida a todos aquellos que hicieron posible que esta universidad sea real, que esta universidad sea hoy lo que es. La verdad que estamos muy contentos en el día de hoy, o sea, nosotros somos la primera generación en la familia, tanto ella como yo. O sea, fue un camino largo, en el cual nos faltan pocas materias igual para recibirnos en el título de grado, pero sí. Nosotros empezamos en esta universidad cuando se inició y nos conocimos ahí y la verdad que fue un camino muy lindo. Es una experiencia muy linda pasar por la universidad. El mérito más grande es venir a recibir este título con nuestro hijo, con una familia formada. Así que, felices. La verdad que es más que una satisfacción. Es un momento muy feliz para nosotros dos, como familia. Ojalá que vengan gobiernos que sigan apoyando a las universidades públicas. La verdad que esto a todos los varelienses y a todos los que estamos en zona sur, que cuesta viajar para poder estudiar, la verdad que es muy importante. Es un logro que se tuvo hace unos años atrás tener una universidad acá y ojalá que se pueda seguir manteniendo y que los chicos puedan seguir formándose para tener un futuro mejor. ¡Gracias!